Pues aquí está el frijolar, de aquí empieza el frijolar, todo esto aquí, fíjese que sí, ahorita empieza a florear, empieza a florear y pitoneando, pero ahorita lo que es Jotillo y Chilitos no tiene todavía, pero sí, ya está floreado ya, y también está echando más pitones. Pues está bonito aquí el frijolar, pero por parte va, porque hay partes que fíjese que lo son popos, lo mucharon, en esta parte aquí va, más que todo en esta parte aquí lo son popos, lo mucharon aquí, y no lo dejaron crecer nada, todo esto aquí, el frijol lo que se ve ahí, el frijol está bien floreadito, está el frijol, hay luchas bonitas, todo esto aquí es frijol, bonito está el frijolar aquí, pero sí le falta un poco todavía al frijol, todavía que le eche la carguita, ahorita meramente está floreado, ahí están las parras de ayote que hemos sembrado, todo esto aquí por la orillera le sembramos parras de ayote y chapeamos ese zanjón, ahí también, le dimos una chapeada por si, cuando se tiren las parras de ayote, pueden tirar para ahí para el zanjón, quedan bonitas ahí las parras de ayote, ahí está el frijol, y si este floreado es que estaba, no tiene carga todavía, empieza a florear y a pitonear, y ahí está el otro cañal también, de la falda aquí de este lado, aquí llega el frijol hasta allá, llega el frijol, entonces esta zanjónada aquí le pegamos una chapeada porque está bien montudo, bien feo, todo eso hay, y ahí le dimos una chapeada, así que está bien montado, llorando el frijol.